Música Me llamo José Luis Ovalle del Huébano, de aquí de Rincón de Romos. Aquí es la calle México 503, donde tengo mi taller. Soy talabartero de toda la vida. Pues donde se hacen guarniciones, monturas y todo eso. Donde se trabaja la baqueta, el cuero. Yo soy la tercera generación, mi abuelo era talabartero, mi padre también. Y yo se lleve el oficio. Pues prácticamente la trae uno en las venas. No tuve dificultades para aprender lo que sé. Tuve la necesidad de trabajar en lo que sé. Y la tradición tiene, no, no, son cinco generaciones completas. Mi abuelo cayó aquí, él era procedente de León, Guanajuato. Y cayó, sé que a la hacienda del Saucillo, por ahí, por el 890. 1890. Y fallece en el 46. Pero ya retirado de todo. Él sabía curtir, él sabía hacer todo. Como talabartero dicen que era mucho, muy bueno. Y como curtidor, pues no tenía comparación. Han seguido la tradición y agarraron la ruta más fácil. De que ya lo traen en las venas. Pues sí, los dediqué al principio, pero tenía la facultad de hacer todo con la facilidad del mundo. Mis nietos. Hay un bisnieto mucho, muy picado. Y le gusta la talabartería, pero de feo. Y a sus 10 años sabe hacer muchas cosas. Pero el papá no quiere dejarlo. Hasta que termine la preparatoria, entonces sí que agarra el camino que le dé su gana. Tienen que ir mejorando ellos de acuerdo a la época. Yo sigo conservando la tradición, pero ellos ya hacen otras cosas un poco más modernas. Y ahora como hay una capacitación muy fácil, que es el internet, y allí no oculta nada. Así es de que agarran detalles, agarran otros conocimientos, otra tecnología. No me interesaba absolutamente nada de eso. Me ponían a trabajar y hacía lo que me ponía él. Aunque no me gustara. Cuando dejo la escuela en la primaria, llegué a quinto año. Y me dijo, ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. Y le dije, pues ¿a dónde me puede mandar? A los cueros. Me gusta hacerlo. Y aquí me tiene. De 70 años para acá. Todo, todo me gustó. Lo que más me gustaba era el dibujo. Sí. Me entretenía yo antes de que me pusiera a trabajar, a hacer dibujillos y a empezar a cincelarlos, sin que me viera él. A escondidas de él. Pero lo hacía. A mí es lo más sencillo. Pero otras personas, he tenido trabajadores de 32 años y no se han capacitado en 32 años. Los míos no hacen ninguna gracia porque todos lo pueden hacer. Pero los que entran, que quieren aprender el oficio, no lo aprenden. Para mí fue la cosa más fácil. Fue una cosa sin ningún chiste. Pero otros sí ven las cosas difíciles. Pero en el trabajo ha ido evolucionando. Y de un modo y otro ahí nos hemos ido. Pues buscando el medio de vivir mejor. Aunque nunca viví uno mejor. Por trabajo y trabajo. Ha ido evolucionando, sí. En mis principios fue pura guarnición. Sobre todo los collares, nagüillas y todo eso. Para el campo. Ahora no, es pura montura. Para el tiro de los animales de la yunta. Yuntas tampoco ya hay. No ha pasado la temporada de las monturas porque hay muchas cabalgatas. Ya es la misma afición que antes. O más. Anteriormente se decía que esto se iba a acabar por cuestión al movimiento de las parcelas. Las parcelas se siguen moviendo ya sin animales y nada. Pero sigue la tradición, el gusto de las personas. Ahorita el caballo nadie lo usa en el trabajo. Lo usan en la pura banqueta. En las caminatas. Todos los talabarteros que hay aquí en Rincón de Romos, fuera de mi familia, lo han sacado de aquí. Lo mismo los que hicieron la mejor guarnición aquí de Rincón de Romos, también lo aprendieron de aquí. Hay muchos aprendices de otros talleres y no están lo suficientemente capacitados. Ahorita los voy a pasar para que vean la montura que hice. Eso me ha gustado siempre, pero no ha habido el tiempo suficiente. Porque es una montura que nada más de trabajo mío lleva 70, 78 a 80 horas. Sí. He hecho en mi vida nada más cinco de esas. Cuando cae el cliente, pues se las hago. Normal hago, ahorita en la actualidad, así como estoy de viejo, unas tres por semana. O una diaria. Una diaria, una diaria. Hay mucha diferencia en las monturas. En las monturas empieza con lo más sencillo. Hasta monturas que ahorita en la actualidad valen medio millón de pesos. En la calidad de trabajo, los bordados son los que son carisísimos. Porque hay cintos desde 50 pesos hasta cintos de 10, 15 mil pesos. Con los cortes o cierta calidad de baqueta de más clase y todo, aumenta el precio. Pero casi donde más se aumenta el precio es como un caballo. Un caballo vale millones de pesos. En manos de un criador fuerte. Y en manos de un ranchero que no vale nada, tampoco el caballo vale nada. Porque allí depende de la altura del artesano y de todo. Y las monturas son igual. Un apoderado de talabarteros de alta calidad vende caro. Yo vendía anteriormente mucha montura en Coloplán, Jalisco. Y Coloplán, Jalisco era el más caro de todos para venderlas de allá para acá. Se ganaban hasta más del doble en una montura. No, pues es que a mí me caen clientes de todas partes, pero no para vender al mayorero ni de exportación tampoco. Son personas que piden la montura. Como este hombre que la compró hace rato, se la va a llevar a Estados Unidos. Y seguido vienen para Estados Unidos y para Estados Unidos. Se la voy a platicar de otro modo. El que le hace la lucha sobrevive en cualquier terreno. Y el que le va bien por la suerte, se hacen ricos. Se hacen altos funcionarios. Y hay personas que limitadamente viven. Es como el que siembra la tierra. A uno les da de comer, a otro ni de comer. Y otros se enriquecen con ella. Tuve un punto muy flaco. Que desde que tengo uso de razón, me gustó la cacería. La otra pasión fue el béisbol. Pero no igual que la cacería. Y lo jugué 50 años. Si le platico una, no me la creé. A los 14 años compré mi primer rifle. En una vez que me dio oportunidad mi papá, que no tenía trabajo. Le trabajé a un tío. Y pues allí tenía el material. Y trabajamos un poquito más de 15 días, 3 semanas. Y con eso lo ajusté. Y allí para acá. Después me caso y hasta el rifle desapareció. Y las intenciones de otra manera. La obligación me hizo caminar a otro ritmo. Pues todo me gusta hacerlo. Todo. Y todo lo hago con gusto. Es mi vida, mi patrimonio, mi gusto. Porque lo hago con gusto a mis años todavía. Gracias por ver el video. ¡Gracias!